Una Cruz Una Cruz colgado en pecho Esto que yo represento Fue solo de un señorón Le rezo yo día a día Pa' que cuide mi familia Y venida a mi camino Es el señor que le rezo El de arriba pa' que Me dé mi pan de cada día Esta canción la hice Con mucho respeto pa' que Sepa que lo traigo acá adentro En mi corazón siempre yo lo conservo Me dé yo caminar firme y derecho Es el señor que perdona tus pecados Él siempre te ama Si es bueno o malo Aquí con los que menos de Sinaloa viejo Arriba de Cristo viejo Al mal tiempo hay buena cara Mi vida de prisionero Ahora miro yo el sol En la fe hay que confiarle Aunque esperemos lo malo Siempre viene lo mejor Hubo un tiempo donde estaba mal pensado Pero Diosito no me dejó abajo Ahora le rezo y le pido yo constante Porque mejorando Él supo bien cuidarme En mi corazón siempre yo lo conservo Me hizo caminar firme y derecho Es el señor que perdona tus pecados Él siempre es demasiado bueno o malo Ahí le va mi señor Ahí está su corrido ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.